capítulo 4 si volvieras israel coráculo de llave si a mí volvieras si quitaras tus monstruos abominables y de mí no huyeras si juras por vida de llave con verdad derecho y justicia en él serán benditas las naciones en él se glorificarán porque así dice llave a la gente de juda y a jerusalén cultiven el barbecho y no siembren sobre cardos circuncídense para llave estirpen los prepucios de sus corazones hombres de juda y habitantes de jerusalén no sea que brote como fuego misaña y larga y no haya quien la apague en vista de sus obras perversas la invasión nórdica avisen en juda y que se oiga en jerusalén hagan sonar el cuerno por el país pregonen a voz en grito júntense vamos a las plazas fuertes y se en bandera acción a escape no se detengan porque traigo calamidad del norte y derrota grande se ha levantado el león de su cubil y el devorador de naciones se ha puesto en marcha salió de su lugar para dejar la tierra desolada tus ciudades quedarán arrasadas sin habitantes por tanto ciñanse de sacos laméntese y lloren no no se va de nosotros la ardiente ira de llave aquel día oráculo de llave se desanimará el rey de la aristocracia se pasmarán los sacerdotes y los profetas se espantarán y yo digo ay señor llave como embaucaste a este pueblo y a jerusalén diciendo paz tendrán ustedes y ha penetrado la espada hasta el alma en aquella sazón se dirá a este pueblo y a jerusalén un viento ardiente viene por el desierto camino de la hija de mi pueblo no para velar ni para limpiar viento preñado de amenaza viene de mi parte ahora es mi turno de réplica vean cómo se levanta cual las nubes como un huracán sus carros y ligeros más que águilas sus corceles ay de nosotros estamos perdidos limpia de malicia tu corazón jerusalén para que sea salva hasta cuándo durarán en ti tus pensamientos torcidos una voz avisa desde edad y da la mala nueva desde la sierra de fraí pregonen los gentiles que están aquí háganlo oír en jerusalén los enemigos vienen de tierra lejana dando voces contra las ciudades de juda como guardas de campo la tienen rodeada porque contra mí se revelaron oráculo de llave tu proceder y fechorías te acarriaron esto esta tu desgracia te ha llegado al corazón porque te revelaste contra mí mis entrañas mis entrañas me duelen las paredes del corazón se me salta el corazón del pecho no callaré porque escucho sones del cuerno el clamoreo de combate se anuncia quebranto sobre quebranto porque es saqueada toda la tierra en un punto son saqueadas mis tiendas y en un cerrar de ojos mis toldos hasta cuando veré enseñas y oiré son este cuerno es porque mi pueblo es necio a mí no me reconocen criaturas necias son faltas están de talento sabios son para lo malo y tontos para lo bueno miré a la tierra y era un caos a los cielos y faltaba su luz miré a los montes y estaban temblando y todos los cerros trepidaban miré y no había un alma todas las aves del cielo habían volado miré y el vergel era yermo todas las ciudades estaban arrasadas delante de llave y del ardor de su ira porque así dice llave desolación se volverá toda la tierra aunque no acabaré con ella por eso ha de enlutarse la tierra y se oscurecerán los cielos arriba pues tengo resulta mi decisión y no me pesará ni me volveré atrás de ella al ruido de jinetes y flecheros huía toda la ciudad se metían por los bosques y trepaban por las peñas toda ciudad fue abandonada sin quedar en ellas habitantes y tú asolada que vas a hacer aunque te vistas de grana aunque te enjoyes con joyel de oro aunque te pintes con polvos los ojos en vano te hermoseas te han rechazado tus amantes tu muerte es lo que buscan y entonces oí una voz como de parturienta gritos como de primeriza era la voz de la hija de sion que gimiendo extendía sus palmas ay pobre de mí desfallezco a manos de asesinos